Andele, andele, ya ve, chad Es cuestión de que me den ahí la pinche oportunidad, güey Nomás dame chance, papu, dame chance, pa'y Voy a hacer que sea meta, güey Gente, la clase que utilicé en este video es esta Esta es la clase, la SPR, que se la vi La verdad no es mía, es de Testiment, se la vi Me gustó, solo que está un poco complicada La recomiendo un poco más con la mira de francotirador Pero para divertirte y sacar tu nivel con Sniper Está chida esta clase, la verdad Si el arma les gusta, dejen su comentario En la suscripción y denle like al video Y actúan las campanitas para no perderse de más de mis videos Ok, soy el más pro cambiando aquí arriba Estamos en modo torneo, chad Torneo por 20 dólares ¡Hola, verga! Perdimos los 20 dólares No, tenemos segunda oportunidad ¡Feliz que lo iba a matar así, güey! Dije, puta madre Bien, y gracias por el asunto en el propio papu Bienvenido a la manguiza Salve su montón de apoyo Un beso y un abrazo, crack No, es que se bajó este ¡Muere! ¡Muere! El gas está aproximando Caja de suministros lista para recolectarse ¡Muere! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soldado enemigo cerca! ¿Qué te dije, bro? Esta madre es meta, güey. Y si no es meta, ustedes me la meten. Termino el escaneo de ocupación. ¡A respirar de nuevo! ¡A la verga! ¡Aprovecho, loco! ¡Me invita, mierda! ¡Miren, chet! ¡Guachen, guachen, guachen! ¡Ay, güey! Primera vez que sale bien esa madre, güey. ¡Guachen, guachen, guachen! Ahí pasa clase de la metida cara padeando. ¿Esa me la pasas tú, pay? ¿Esa me la pasas tú por la cara? ¡Gracias por los 35 bits, mi Surge! ¡Go, Little Rockstar! ¿Alguien más onda aquí, no? ¿Se escuchó o estoy menso? Más, deja que ve un broto para hacer un 360, güey. 360 y apaga stream. Vas acercándose. Reubicando zona segura. ¡Contacto! ¡Costos ajustados en las estaciones de suministro! ¿A dónde, culón? Con esa mierda de sniper, ¿no? El arma nos meta. El meta soy yo. Se vio con madre, ¿no? Que terminé esa madre y la maté, güey. No me mataron. ¿Te imaginas que me mataban diciendo, ay, se peda? Regresamos para reabastecernos. ¡Virga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!